Los agricultores de San Sebastián de los Reyes celebraron el 15 de mayo su día grande, San Isidro Labrador. La procesión en la que San Isidro recorrió las calles de Sanse comenzaba a la una de la tarde, tras haberse celebrado una misa en la iglesia de San Sebastián. Un día importante, un día feliz, un día histórico. San Isidro es el patrón de los labradores y de los ganaderos. Y por tanto es el único día al año, junto con el concurso de la edad, que nos juntamos todos los agricultores de San Sebastián de los Reyes. Entre 28 y 30 vecinos del municipio forman parte de la Asociación de Agricultores de San Sebastián de los Reyes, un sector que se ha visto muy afectado en nuestro país. Bueno, pues la agricultura de San Sebastián de los Reyes, después de tantísima carretera y urbanismo que ha existido estos últimos 15 años, la verdad es que tenemos menos término que el que teníamos, pero bueno, sigue habiendo muchas personas con mucho ánimo, con mucho espíritu y que están permanentemente en el campo con sus tractores labrando las tierras. Pero también la sequía ha golpeado considerablemente a la agricultura de Sanse. Ha afectado mucho la sequía, hasta gracias a Dios hace tres semanas que ha empezado a llover, pero bueno, ya el daño hecho a los campos, pues no ha nacido la siembra, no ha nacido el cereal, el trigo, la cebada que se ha sembrado, o ha nacido mal, eso ya se ha perdido, eso no se recupera, por mucho que llueva allá ya no se recupera. Un día grande para los agricultores de San Sebastián de los Reyes, que seguirán trabajando en el municipio para sacar adelante el tipo de agricultura que en él se desarrolla. Esa agricultura, digamos, no intensiva, es decir, se dejan normalmente descansar las tierras un año, un año se siembra y esa tierra el año siguiente permanece en barbecho para que se recupere ese oxigene y coja nutrientes y se pueda volver a cultivar el año siguiente. No es un terreno muy, muy, muy bueno y lo tenemos que hacer de esa manera. Gracias.